no gracias por aquellas personas nos siguen el análisis es real porque vimos que había quedado para todos los conceptos y también y venía de quedar empatado con elche uno a uno y también estaba de segunda entonces ahora pasa a ser de primero entonces por eso necesitaba ganar por eso es mi apreciación para apuntarles ganando como vemos aquí posamos las subimos la apuesta que hicimos antes y después gracias por aquellas personas que nos siguen yo sí